Ando ya chavales, Ladyboys ¿Qué queréis? Cerveza barata y Ladyboys Pues ayer quería jugar con vosotros Tío, pero justo cuando estaba jugando Con Albertito a Duos Justo cuando él se fue, ya erais 4 Y dije Va, no sé Da igual En teoría no he visto a nadie No, yo tampoco Han caído en las casas de al lado No sé si en 155 por ahí Vale, vale Chavales 4-2 aquí Llevo Vale ¿Que llevais algo ya? Ehh si, QVZ y Mini 14 Buah no Buah no, ni tan mal A ver si encontramos algun Franco bueno Si tio, antes íbamos con 2 cards o 3 tios 3 Y lo que nos ha durado Yo no se lo he Que empieza a salir niebla de todos los lados tío, es muy heavy Mira si que no llevo nada tío en este momento En mi casa hay una por 3 en el piso Ehh aquí, aquí abajo hay una punta rojo Vale Si las podais coger Bueno, esta aquí a la salida ¿Te gustaba el silenciador este que había debajo? Hostia había un silenciador, no me acuerdo Bueno el aru que se deja El aru que se deja a los puritos ¿El compensador alguien lo ocupa? ¿Lo necesita? Lo he dejado aquí De AR yo quiero eh Es de AR, es de AR Uff que rico Vale tengo por 4 chavales Tiro una por 3 aquí ¿Alguien lleva cinturones de card? Yo llevo extendido de card Ha extendido de card, ehh cinturón de balas perdón El extendido de card El extendido de card sería increíble El extendido de card sería increíble Pues si Banco ahí he estado yo Vale Mmmmm ¿Una por 6 alguien? Yo, bueno Cojela ¿Coche? ¿He oído un coche? Yo no Vale vale Aru, yo tampoco Aru Dime Un coche compensador aquí Buah no No te escucho Que si le das La por 6 Si, si Lo ha pillado Lo ha pillado Y el compensador Porfa Ehh Esta en la casa en la que yo estoy Joder este chaval como pide Más que el gobierno Tu Ya bien El piso de arriba está Pero mal para la casa Y compartir es vivir Ya, ya Pero que que es que tus amigos son camellos Que llevan ahí Todas Todas tus cosicas ¿Alguien lleva SMG? Yo ¿Quieres un silenciador? Ehh Si claro Vale Ehh Que iba a coger de aquí Que yo ni me acuerdo Almohadilla de mejilla ¿Alguien quiere? Yo Cuaco, cuaco En la marca naranja estaba El compensador piso de arriba Vale Nos tenemos Nos tenemos que ir Ehh Ehh Tengo otra Por 6 Ad SMG Ad SMG Manco Ehh Hostia, perdona Toma Estoy muy empanado Estoy muy empanado Ehh Dejo cosas No pasa nada Alguien lleva Cojete la empuñadura en angulo La empuñadura en angulo Es mejor eh Que la que llevas Para disparar en auto Ehh Vamonos Me vamos ¿Quieres? Weapon Estadines O Steadines O lo que sea Weapon Estabilidad del arma Este es el video que te mande De las empuñaduras Si Pues en teoría esa es mejor La mejor de todas para el auto Es la roja tío Pero esta es igual que la Hostia Es tan Parla No, pero para disparar en full auto Esa es mejor ¿Habéis visto algún casco del 2? No tío, llevo 1 del 1 No tío, llevo 1 del 1 Hostia, me has caído un poco a tomar por culo la zona tío Hostia, tiros por detrás No, por detrás no, delante En... En... 330 Y en 280 ¿Por donde queréis cruzar? ¿Por la izquierda de Quarry o...? Mmm... Si, estaría bien pillar por la izquierda Entonces vamos andando Hombre, si no hay coche, ¿no? Hombre, si no hay coche, ¿no? Uy, 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 uy No me mola nada este pueblo El pueblo de delante, eh Creo que se le disparan ¿Cómo van de kit? Chale con el 2 aquí Un kit Yo llevo 3 Mi vendas llevo 10 Joder, va a estar jodido, eh, cruzar por aquí Me estoy yendo ya por la izquierda, eh, chavales Vale, veo gente Veo gente en 305 Vale, el suelo Vale, y los colegas Me voy a entrar al suelo ¿Dentro de Quarry? Sí Los habéis visto, ¿no? Vale, otro muerto, dos muertos Sigo andando Dentro de Quarry quedaba uno Más o menos por donde la grúa De 320, la excavadora Si necesitáis vida me lo decís Tengo un kit Me queda un kit Bueno, tengo 3, ¿vale? Venga a la izquierda, eh, manco En SW, creo Voy para zona, tío Estaba muy lejos Sí, la zona está... La zona está tomada por culo, eh Por eso, tío Vale, los veo Están en la... Siguiente montaña Es decir Están... Sobre aquí Donde he marcado Más o menos Hombre, si llegamos a zona La otra zona no está muy lejos, eh Tampoco A la derecha quedaba uno A Donde la excavadora es amarilla Por ahí había un... Tío, no lo veo La armadura yo voy fatal del 1 Pua, pues ahí... Antes había una del 2, tío A la izquierda, en el almacén hay un tipo Ako, ¿quieres curarte? ¿Tienes botiquines? Sí, tengo, tengo Chicos, ¿me escuchan? Sí, a la izquierda hay un tipo Sí A 5 metros En el almacén de la izquierda Aquí, aquí ¿Lo ven? No Ah, sí, sí, sí Vale, tendríamos que entrar en zona, eh Lo he tirado, lo he tirado Buenísimo Venga, entramos en zona, chavales Buena ¿Lo habéis matado? Es que... Le he visto, pero que se creo no manche el monitor Pero no Vale, yo entro, me curo y me voy, eh En la montaña se están pegando Aprovechad Voy, corre, derecha Vale, había los de la montaña En 250 arriba del todo Que se peguen, que se peguen Vamos pa' zona, chavales Me curo en la roca Tenemos coche aquí Es que están comiendo zona y... Vale, tiro silenciado Pero... Eseis vosotros, ¿no? Es... Es... Tengo un poco Voy con vosotros, chavales ¿Alguien tiene vendas? Eh... Yo... Yo te puedo dar Y tengo una por seis para dar También Tengo una por seis, yo Necesito que con... Tres vendas, yo creo que me vale Espera, yo juego aquí Voy Y almohadilla también Y esto también ¿Dónde está el... Haru, tío? Vale, ahí arriba Yo estoy aquí arriba, ya en zona Vale, vamos Vamos con Haru, chavales Voy, me curo y voy Dejo la por seis en este arbusto Vale ¿Alguien no lleva por seis? Ni por... ¿Alguien lleva algo que no sea por cuatro o por seis o algo así? No Eh... Lleva esto ¿Queréis una por tres? No, a ver, ¿qué decir? ¿Ya ves todos miras? De larga Sí, vale Sí, yo una por tres y una por dos Un punto rojo me dejaría alguien Te puedo dejar por tres Nada, nada, tengo una por dos Vamos para la zona He estado bastante lejos Sí, Guadalu Estoy mirando aquí por la derecha a ver si veo... Alguien Es posible que haya people aquí Vale Vale, yo voy con Ako Que vayan dos adelante y dos atrás Sí, en pareja es lo mejor Eh... ¿Dónde queréis ir, tíos? Al lado del bootcamp Vale Esas casas estarán bien No sé, mientras llega la zona y tal Paradise Resort ¿No dices? A ver... Sí, ahí Vale, un Dacia por 240 Viene por aquí, eh Lo reventamos ¿Qué pasa? Ha parado, ¿no? No, bueno, es que han volado Han volado Han volado y están aquí a la izquierda del pueblo este Uh... Van corriendo, van corriendo Kit y bebida, eh Otro kit Y hay un compensador Estos se han cruzado, eh Por 2.75 Sí, ya están por 2.85 Estarán en las casas, seguro Voy con Ako Yo creo que no iban para las casas, eh Yo creo que iban para la cocina ¿Sí? Creo, eh No los veo ya Vamos para arriba, chavales Vale, me disparan Lo escucho Cuidado, Patch No lo veo No lo veo, tío No Me ha... levantado el casco ¿Te puedes curar? Sí, sí Vale, le veo Dos asentos de mi posición en roca Vale, le veo Vale, están tocados, eh Yo subiría para arriba, chavales Miré la zona Vamos Tengo... tu punto rojo Vale, de booty ¿Estos mamones están en zona también, o...? Creo que sí No No, no, no Les queda poco, pero... De aquí poco estarán ¿Qué hacemos? ¿Vamos a las casas? ¿O aquí nos quedamos? Toma Punto rojo Pues no sé, tío Haciendo si les veo algo Sí, entramos en casa es mejor Y los esperamos ahí Así que un casco, cualquier nivel por país Eres en cargo Vale, aquí seguro que hay Cuidado que en estas casas puede ver ratillas Cuidado que en estas casas puede ver ratillas Me voy contigo, Akko, si quieres Vamos a mirar otras Mira, aquí hay... Analgésico Buah, yo no tengo Mentira de cine Aquí hay un kit, píatelo si quieres Yo tampoco tengo... Yo no tengo kit Vale, aquí hay uno No tienes kit, yo te puedo dar Perfecto En esta caseta pequeña Dejo un kit Comprensora R Casco del 2 Vale, perfecto Aquí hay casco del 1 Déjame dar un... Un analgésico o algo, porfa Cuando puedas Vale ¿Dónde está manco? Ahí, en la caseta esa pequeña Hay que vigilarlo derecha Derecha y atrás Y detrás nuestra, eh Por Paradise Sí Sí, sí, sí Derecha y atrás ¿A dónde queréis ir? De momento aquí estamos bien Pero hay que vigilar atrás y derecha La montañita y por detrás Que alguien vigile Yo te he cogido el sur desde aquí Más o menos Un kit que alguien me dé Que le sobre Pero si te lo hemos dejado ¿No lo has cogido? No, joder Tío, si te has metido en la casa Yo lo he dicho En la caseta pequeña Dejo un kit Pero si te has metido en la casa Además, Patch No Solo he pasado por el de mi caseta Joder Toma, te lo doy Tendrá aquí ¿Quieres vendas? No, no, tengo Vale, está cerrando, eh Ojo ¿Ves a alguien por ahí? ¿Alco? Creo que nada Es que tengo muy mala visión aquí, tío Voy a subir un poco arriba De Paradise Resort va a venir Peña seguro Y desde la roca nos funden, eh Pues cuidado Viene un buggy 170 Viene más o menos por aquí, eh Arriba Si, lo veo Una, dos, tres Ahora Lo habéis matado, ¿no? Muerto, muerto, muerto Sí Vamos a muerto Gente en frente Gente en frente En 260 ¿Qué? ¿Estáis en medio? ¿Estáis en medio? ¡Meteros aquí, chavales! En las rocas del río Vale, lo veo Lo veo, lo veo Vale, una al suelo En encima El otro va cruzando Cruzó, eh En W Vale, Peña arriba, eh Peña arriba Arriba Vale, le veo Unical Force M4 Están en las rocas Voy, voy, voy Ya está Os ocupáis Yo me silo por detrás Vale, tres muertos Sigan en las rocas Vale, tiros por la derecha, Ako No me mola nada Que nos venga por detrás, eh Yo me silo por detrás Las rocas, tío Estas El DNE, tío Y por arriba había Peña Yo estoy vigilando aquí atrás Vale ¿Dónde? Eh, por arriba Por donde se les disparaba antes 230 Estoy de las rocas DSW 230 Vale Vale, veo, eh Había... en el cuerpo había 1x4, eh También Si es cierto Está bajando colina este, eh Por 220 aproximadamente No lo veo, tío A lo mejor está por las casas de allí enfrente Bueno, entramos en zona mejor Vamos Son dos, eh Son dos, son dos Vamos a entrar en zona Vamos por la derecha aquí A subir montaña Eh, estamos subiendo por aquí ¿Qué? ¿Me has dicho? Que estamos subiendo por aquí nosotros Sí, 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 por aquí mejor Abro Ninguna Ninguna Ahí va Culata, ¿no? de M4 Eh, no, tío No ¿Coche? Sí Sí Vale, tiros por 150 Escuchado, eh Viene hacia aquí, ¿no? El coche No, 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 no Tira, tío No, si viene ¿Nos metemos en zona? Sí ¿Han parado? Ha parado aquí de izquierda, eh Sí, sí, cuidado Vale Oye, la roca de aquí Mira, los veo Están en 290 Están aquí de arriba Los veo, los veo, los veo Vale, sí, sí Vale, uno al suelo Ah, no, te lo he matado Otro en rocas, a la izquierda Sí Dirección Eh, W Vale, voy pa' zona, eh Sí, sí, entrado, entrado, entrado Vale, le he matado con la granada Buenísima Muy buena Vale, el loro, eh, chavales Sí, acá un poco, hostia No sé si lucharles No Yo voy bien Pasa, pasa, pasa En esta casa habrá people ¿Ves? Lo dicho ¿Dónde, tío? Vale, lo veo Al suelo Muerto ¿Queréis el iniciador de AR? Sí Yo no sé Bueno, dártelo a Arun No, 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 digo que lo tengo Lo tengo yo Necesitáis kits, llevo 4 kits Yo llevo 1 kit Vale, tiro 1 aquí Zona, chavales Gastar al loro Tengo aquí el compresador también Tiene un ampliado Hay que ocupar la roca esta de la derecha Ahí, de la izquierda Ahí está, perfecto Y vigilar que no nos suba nadie Si nos metemos en la puta casa Vale, tengo gente Cerca? La roca 325 abajo Es solo una, eh Voy por la izquierda, eh Son dos Son dos Vale, lo veo En la roca, se ha movido la roca a la derecha, eh En N hay un pibe en la roca, justo Toma, uno lleva tiro Cuida por detrás Cuida por detrás, es por detrás Cuida por detrás Cuida por detrás Cuidado Si nos metemos en la casa No, en la casa estamos fuera En la casa estamos fuera Es que matan a ese cerdo, tío De la W, sí Están yendo para atrás Vale, lo veo Está un hit Yo aquí estoy bien Me voy un poco para abajo Vale, estoy bien en esta roca Nos quedan dos chavales Que no sabemos dónde cojones están Tengo uno Tengo uno aquí Este es el de la W Otro a la derecha de la casa A la derecha de la casa hay uno Aquí abajo tengo uno Se come Granada, se la come Buena Por detrás tienes un ori Lo he visto, lo he visto Muerto Han tirado Vente aquí, vente aquí No lo veo Yo lo he visto En el árbol En el árbol 340 Os cubro Llego tiro Llego un tiro Muerto al suelo No está muerto Vale, veo al colega, está aquí ¿Dónde? En 335 En una piedra Tiro flash Está aquí, donde he tirado los cócteles Vale, vale, vale Vale, uno me lo ha dado Está un hit, está un hit Muerto, muerto, muerto Eh, 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 eh